Ok, vamos a ver qué tal. Lo primero de todo se me ha puesto en inglés. Español. 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 Va a hacer el reinado de los Shinrou, perfectamente. Hola, Stellian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O el reinado francés también. Vale. Vamos a hacer una partidita. Eh... Estoy jugando a loricón. Uh, ¿y qué tal? ¿Qué tal? No. 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 Chachi? Vamos a restaurar la paz, vale, lo más probable es que este juego tengamos una partida y ya, vale, pero al menos vamos a hacer una buena partida, cositas, cositas, hay dos juegos día uno que me interesan, y ya el resto, pues vamos a ir viendo, uno te lo he dicho, es el Senua, vale, el Senua Saga, Hellblade 2, que sale el 21 de este mes, y otro sale el mes siguiente, que es el Dungeons of Hinterveng, no sé leer en inglés, I'm sorry, vale, a ver, carga, vale, cargo, el Dungeons no sé cuál es, está bien, construye y desarrolla tu ciudad y tu casa señorial, después empieza a reclamar las regiones de tus oponentes, si pretendes reclamar otras regiones tendrás que prepararte para la batalla, y, aquí ya voy a ir viendo, ya tenemos que ser unosragos disponibles, y es que la que hemos estado en el centro de la batalla, y debemos volver a ver si a las regiones del centro de la batalla, haciendo una esta batalla, tenemos que unificar, que tenemos que unificar. Nuestra batalla, No, 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 no. Y no te preocupes, se dedican a la caza de animales salvajes para garantizar el abastecimiento de carne y pieles. Sus trabajadores recoletan vallas en los arbustos de la zona. Y sus trabajadores cosechan miel. Vale. Tema minería, hay un campo de estos. Logística, tenemos un granero. Un almacén. Una casa de posta. Residencial, tenemos un señorío. Un pozo. Un mercado. Una taberna. Una ermita. Un terreno de cultivo. Alguería. Pastura. Grasa de adivina. Molino. Horno comunitario. Industrialización. Comercio. ¿Qué es esto? Ok. Las carreteras cuestan algo. Tal vez. Morro. Adiós. Vale, vamos a aprovechar para ir en esta dirección. Es que he leído algo de los señoríos que me da curiosidad, ¿vale? Me da mucha curiosidad, ¿vale? Y es que he leído que el límite es flexible. ¿Cómo de flexible es? O sea, espérate, ¿yo podría hacer esto? ¿Por qué cojones yo podría hacer esto? Vale. Acero esto. Su fama y renombre no me es ajena. Más lo único que me mueve a la defensa de mi honor y mis derechos frente a aquellos que tratan de arremeter contra mí. Espero que sepa discernir la verdad de los rumores y calumnias que me rodean. Y que eso no nuble su juicio. Firmo y ratifico que el contenido es mi propio sello. Ok. ¿Puedo escribir realmente? No, 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 no le voy a contestar. Al menos no así. No, 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 no. Vale, tenemos peña trabajando aquí ya. Perfecto. Gracias. Gracias. Amén. Vale? Vale? Espérate. 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 Yo podría... Eh, mejor está limitado. No? Ya está! Es así. Por qué, no? Gracias por ver el video. Vale. 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 Hacemos aquí un mercado al lado de este punto. El sol se viene pronto, y pronto el sol derrota. ¡Vamos al viejo doctor! ¡Vamos al viejo doctor! ¡Puedo estar en Episode 4! ¡Puedo estar regresando! ¿Sabes? ¿Cómo que no hay depósito? Ah, vale, que lo tengo que pagar. Escasea el alimento. Bueno, claro, espérate. ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!